¿Qué es el Banco de Sabadell? Exigimos respeto para la plantilla del Banco de Sabadell. Este banco no puede pretender que un expediente de reducción de empleo como este termine con salidas traumáticas. Tiene que haber un acuerdo, salidas voluntarias, incentivadas y que garanticen el futuro del banco y sobre todo de su plantilla. No alere del Banco de Sabadell. Hola, buenos días. Soy Olga Olivares, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Banco Sabadell. Estamos aquí reunidos hoy en la primera concentración contra el ERE del Sabadell, en la calle Serrano 71 de Madrid. Hay muchas otras concentraciones a lo largo de toda la geografía para protestar por este ERE salvaje que está totalmente injustificado. Según el informe técnico que nos han presentado, no hay razones ni económicas ni organizativas ni de ningún tipo que avalen este ERE. Comisiones Obreras se lo hemos desmontado y hemos exigido que retire este ERE y en caso de no hacerlo, que todas las medidas que se propongan en él sean voluntarias, que todos los compañeros y compañeras que pudieran verse afectados lo sean de manera voluntaria y no de ninguna manera con forzosidad. Comisiones Obreras, estamos totalmente en desacuerdo con el ERE que está planteando la empresa Banco Sabadell. Este, según lo que está planteando la empresa, parece ser el peor ERE de los negociados y firmados en el sector financiero hasta la fecha. En el ERE de Banco Sabadell se está planteando indirectamente una forzosidad que jamás se ha visto en el sector financiero. Además, las condiciones económicas que se plantean son totalmente irrisorias, una vergüenza. Así, Comisiones Obreras no vamos a tolerar la firma ni que se lleve a cabo el ERE en Banco Sabadell. ¡No a toleren! ¡No a toleren! ¡No a toleren!